¿Te gustan las ensaladas? Prepárate esta que es muy sencilla y deliciosa. Empecemos haciendo la vinagreta, vamos a utilizar 3 cucharadas de mostanesa, que es lo mismo que mayonesa con mostaza, media cucharadita de vinagre de frutas, cucharada y media de azúcar, menos de media cucharadita de sal y tiritas de rábano muy delgadas. Revolvemos todo hasta integrarlo muy bien. Ahora en un recipiente más grande vamos a poner repollo cortado finamente y zanahoria rallada por el lado más fino. Mezclamos y añadimos la vinagreta que preparamos anteriormente. Revolvemos todo hasta que la zanahoria y el repollo se mojen con la vinagreta. ¿Qué tal te pareció esta ensalada? A mí me encantó, anímate a prepararla. Nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!